Rewind La mexicana que me espera en Buenos Aires La mexicana que me espera en Buenos Aires Y el bonaerense que está en México De una banda que le dice Vámonos amigos Se la dedico con todo respeto Al Rocco Al Sax Me hubiera gustado que estén conmigo acá Pero seguramente están de viaje Maldita, maldita, maldita Maldita, maldita, maldita Maldita, maldita, maldita Difícil es caminar en un extraño lugar En donde el hombre sirve Como un gran circo en acción De la calle no hay trinón Así que puedes mirar como rico espectador Maldita en mi razón Un gran circo Un gran circo En la esquina de tu casa que tú puedes ver Maldita, no vacantes y que tu meirás Poniendo pelotas para mi V送os los dos van pasando para ti Maldita, no puede ser Chaco, loco, gran patiche Que vive y vive sin tu ¡Latando fuego! Un gran circo es esta ciudad Cásitos de esta ciudad Cásitos de esta ciudad ¡Maldita! Mágico es el lugar, mientras más pobreza hay Más alegría se ve, y en las calles nos dedos No faltará algún vulgón, callando el falcón olor ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Podrá ya ruir! ¡Maldita, maldita! ¡Maldita! ¡Una 5! 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 ¡Se crece buenos aires en una alambreta que vuela! ¡Maldita maldita! ¡Maldífice! ¡Maldita! 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 de esta ciudad una coincida gracias